Todos cantan, tocan o bailan muy mal. ¿Dónde está la gracia? Sandra, ha nacido una estrella. Es el programa número uno de televisión. Todo el mundo lo ve. Sandra. ¡Shh! ¡Palomitas! Es un gran programa, sí. Pero tengo que ir al baño porque necesito empolvarme la nariz. Po, ten más cuidado, por favor. Casi te descubre. Dime, ¿quién llamó a la Zeta Oficina? Una gata muy refinada. Y su novio, un tal gato con botas, creo. Tiene problemas. Po, no me digas que no te acuerdas del gato con botas. Ah, recuerdo un cerdo con pantalones, una cabra con sombrero, un ratón en calzoncillos. Lo normal, pero ¿un gato? No lo sé. Bien, Po. Te haré un resumen del cuento. Un molinero muere y deja la herencia a sus tres hijos. Al mayor un molino, al mediano un burro y al más pequeño solo un gato. Pero un gato tan listo que convierte a su dueño en todo un marfés. Y consigue para él nada menos que el extraordinario castillo de un ogro, que era capaz de transformarse en cualquier tipo de animal. ¡Bravo, maestro ogro! Pero seguro que no sabes transformarte en un diminuto ratón. ¡Alto! ¿Qué tipo de ogro era? ¿Un ogro común, narigudo o con rabo de cerdo? Yo qué sé. ¿Qué importa eso? Sandra, soy alérgico a los ogros con rabo de cerdo. Solo pensar en ellos me da un... ¿Estás bien, Sandra? Sí, solo es un... ¡H! ¡Rápido, Fo! ¡Al túnel del caos! ¡Di las palabras mágicas! ¡Zoa! ¡Lean! ¡Sandra Okiaperti! ¡Detective de cuentos! Él es mi ayudante Fo. ¿Qué ha sucedido? ¡Detective! La boda del marqués de Caravaz y mi ama, la princesa, debe celebrarse mañana mismo. Pero hace dos semanas que no tenemos noticias del marqués ni de mi prometido, el gato con botas. La princesa y yo estamos muy preocupadas. ¡Comprendo! Los traeremos. Mi ayudante y yo los encontraremos y volveremos con ellos. ¡No lo dudes! Por todos los elfos, ¿alguien puede darme una mano, una pata o lo que sea? La princesa y el marqués ya se casaron. Luego este y su gato ya viven en el castillo del ogro. Hagámosles una visita, Fo. Sandra, Sandra, me niego a ir a un castillo donde vive un ogro. De los castillos de los ogros, mientras más lejos, mucho mejor. Oh, no hay tal ogro. Se lo comió el gato con botas. ¿Acaso no lo recuerdas? Maldito gato, maldito marqués. Juro que los devoraré a los dos, aunque sea lo último que haga. Sandra, eso, eso es un ogro. Y está, está vivo y furioso. Qué extraño. Fo, el marqués y su gato están a punto de ser devorados. Tenemos que rescatarlos. Entraremos por las cloacas. Entraremos al castillo de un ogro por las nauseabundas cloacas. No se me ocurre una diversión mejor, Sandra. Un momento, Sandra. Aquí huele a... ¡Maldito gato! ¡Maldito marqués! Los escuché. ¡Salgan de una vez! ¡Yo no soy tan estúpido como mi hermano! Están en la cocina. ¡Qué bien! El ogro tiene un hermano y de la peor especie. ¡Ach! Fo, no toques nada. No hagas ningún movimiento brusco. No respires y por lo que más quieras, ¿no? Ese hermano ogro es un tipo muy listo. Sabe que tarde o temprano el gato y su amo necesitarán comida y vendrán a la cocina. ¿Eh? ¡Pelos de gato! Sigámoslos y encontraremos al marqués y a su gato con botas. El rastro va hacia la chimenea. ¡Otra vez! ¡Maldito gato bromista! Puede que te rieras del estúpido de mi hermano, pero de mí jamás. ¿Dónde diablos te escondes? ¡Oh, mi piano! ¡Mi muy querido y viejo piano! ¡Oh! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿En qué animalito se va a transformar mi pequeñín? ¡Oh! ¡Ah! ¡En un ratoncito! ¿No es adorable? ¡Qué simpático! ¡Ah! ¡Ya! ¡Basta, Julius! ¡Deja de hacer ese ruido! ¿Lo ves? ¡Hiciste llorar a tu hermanito! ¡Eres un inútil! ¡Jamás aprenderás algo grande! ¡Jamás serás capaz de transformarte en nada decente! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira para qué te sirvió tu gran habilidad! ¿Para que te coma un gato? Ahora, yo me comería ese gato. ¿Quién es el inútil ahora, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hermanito, ¿quieres ver lo que aprendí a hacer? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te parece esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y esto? ¿Ve? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El gato con botas! ¡Prepárate! ¡Saldremos por la chimenea! ¡Oh, no! ¡No debo hacer esto dentro de casa! ¡No! ¡Basta! 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 ¿Qué demonios? Les doy a ustedes mi cordial bienvenida. Venía de la cocina y escuché todo el ruido. Señor Gato con Botas, somos detectives de cuentos. Nos envía su prometida. Ella y la princesa están muy preocupadas. La boda es... Mañana, lo sé, pero cada vez que hemos intentado salir de aquí, el ogro ha estado a punto de atraparnos. Comprendo. ¿Dónde está el marqués? Por favor, síganme. Se los ruego. Por aquí. No mires para abajo, Sandra. Y ten mucho cuidado con lo que haces. Caminar por los tejados es todo un arte. Mantén los ojos bien abiertos, cortes... ¡Ay, ay, ay! Detective, esto es una pesadilla. Mi gato se comió al primer ogro convertido en ratón. Poco después, llegó su hermano que llevaba mucho tiempo fuera. Cuando se enteró de lo sucedido, cerró el castillo por completo y no ha dejado de perseguirnos. No llegaré vivo a mi boda. Pobre princesa. Detective, sea sincera. Dígame la verdad. ¿Cree que existe alguna posibilidad de salir de aquí? ¿Alguien sabe dónde hay más de esas sardinas? ¡Gracias, Po! ¡Me diste una buena idea! Señor gato, ¿podría activar las trampas de la cocina sin que lo atrape el ogro? ¡Oh, por supuesto que sí, detective! ¡Sí, cayeron! ¡Bien! ¡Papito, amigos! ¡Hay que huir de aquí! ¡Esto está muy tratando! Veamos. ¡Maldito gato! ¡Para de una vez! ¡Deja de moverte! ¿Me extrañaron mucho, amigos? ¡No! ¡Jamás lo permitiré! ¿Qué es eso? ¡Piramos! ¡Corran! 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 ¡Sigan adelante! ¡Seguirá pasando! ¡Algolando! Ahora, vuelvan al castigo. ¡No! Yo no sé transformarme en ratón. Pero he aprendido cosas mejores. Ahora los comeré a los cuatro enteritos. A pesar de ser vegetariano. Hermanito, debes reconocerlo. Soy mucho más listo que tú. ¡Alto! ¿Qué? Señor ogro, ya que vamos a morir, solicito un último deseo. Quiero escucharle tocar el piano por última vez. No me digas. ¿Ese es tu último deseo? ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Excelente! ¿Es usted lista? ¿No me mienten? Claro que no. Ni siquiera estornudé mientras tocabas. Señor ogro, eso de poder convertirse en nube de tormenta o en tornado es bastante espectacular. Pero lo realmente extraordinario es su música. Y es una pena que no la comparta con el resto del mundo. Bueno, yo solo pensé que eso era ruido. Señor ogro, le propongo hacer un trato. Si renuncia a la estupidez de comernos, yo me comprometo a que todo el mundo conozca su maravillosa música. ¿Qué me dice? Detective, ayudante, muchísimas gracias por su gran trabajo. En nombre de la princesa, en nombre del gato. Ay, lo siento. Cuando nos vamos, amigos. Sandra, te estás perdiendo algo increíble. Hay un concursante rarísimo que toca el piano de maravillas. ¡Sí, señor! Un fuerte aplauso para el flamante ganador de... ¡Ha nacido una estrella! Y aquí tenemos a Sandra Okiaperti, la joven descubridora de este gran talento musical. ¡Te queda muy bien! Ahora abre el regalo. ¡Guau! ¡Es preciosa! ¡Muchas gracias, Raquel! ¿Y tú? ¿Qué me trajiste de tus vacaciones? ¿Yo? Ah, no te muevas y cierra los ojos. Es una sorpresa. ¡Este ya lo conoce! ¡Este también! ¡Y este! ¡Oh, qué desastre! ¡Bob! ¡Soy yo! ¡Detective, caso a la vista! ¿En serio? ¡Excelente! Un poco de acción y misterio. Lo que necesitaba. ¿De qué se trata esta vez? Una tierna ancianita llamó a la Zeta oficina. Perdió su llave de oro. Entiendo. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Es mágica! ¡Sandra! ¡Oh, oh! ¿Encontraste mi regalo? ¡Fall! ¡Vámonos! ¡Las palabras mágicas! ¡Suave, la, menú! ¡No! ¡Chocolate! Por las alas de mi tatarabuelo, la casa está hecha de dulces. No. Escucha, Fo. Estamos en el cuento de la casita de chocolate. ¿Qué? Así que la ancianita que llamó a la Zeta Oficina es una bruja. ¿Una qué? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Los elfos y los niños primero! Mira, es un mensaje. Socorro. La bruja nos tiene prisioneros. Firmado Hansel y Gretel. Fo, nos quedamos. Pero, ¿estás loca? Pero nada, Fo. Nos quedamos. Hansel y Gretel son dos indefensos hermanitos y están encerrados ahí. Si no nos ayudamos ahora, la bruja de este cuento se los va a comer. Eso te lo aseguro. ¿A comer? Bien, este es el plan. Tú entretienes a la bruja mientras yo subo a la torre y libero a Hansel y a Gretel. ¿Está claro? ¿Yo? ¿Pero cómo? Muy sencillo. Tú serás el detective y yo tu ayudante. ¿De acuerdo? De acuerdo. No, no, no. Yo soy un elfo de las colinas resbalosas. No soy detective, ¿oíste? Ya eres detective. ¿Ves? Sí. Buenos días, señora. Soy el increíble detective Fo. Ella es Sandra, mi asistente, aunque muy insignificante. Oh. Detective, adelante, pase. Es terrible. No puedo abrir la despensa y tengo dos alimentos muy, muy especiales y muy sabrosos esperándome. Mmm. Aquí estaba mi llave de oro. Es todo un misterio. Desapareció esta noche mientras dormía. Las puertas y las ventanas estaban cerradas. Nada ni nadie entró. Oh. Llévala a la habitación y entreténla ahí. Bien. Así que fue de noche, ¿no? Estudiamos la escena del crimen. ¡Muégase! Nadie hace esperar al gran detective Fo. ¡Pero! Pista número 1. Resortes del colchón oxidados. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Hansel! ¡La bruja ya encontró su llave de oro! Tranquilos, chicos. Soy Sandra, detective de cuentos. Vine a ayudarlos. Fíjese en esto. Estas telarañas han sido tejidas en las últimas 24 horas por más de una araña. ¡Y observe esto de aquí! ¡Una cuerda para llamar al mayordomo! No me huele nada bien. Creo que le haré unas cuantas preguntas. ¡No! ¡No la toque! Detective, sus métodos no tienen ningún sentido. ¿Dónde está su asistente? ¡Es una cerradura mágica! ¡Sin la llave verdadera no podré abrirla! ¡No! 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 ¡ ¡Detective Fo! ¿Puede bajar un momento, por favor? Estos asistentes siempre haciéndome perder el tiempo. Disculpe usted. Cambio de planes. Tenemos que encontrar esa llave como sea. ¿Has averiguado algo? ¡Por supuesto! Usa dentadura postiza y corre muy rápido para su edad. ¡Fo, ya basta! ¡Concéntrate! ¿Te dijo en algún momento se habían desaparecido otros objetos? Sí. En vez de contestar a mis preguntas, empezó a decirme que han desaparecido monedas, joyas, botones. ¿Pero a quién le importa todo eso? ¡Ah! ¡Eso lo explica todo! ¡Es la hurraca! ¡Ella se lleva las cosas! Muchas hurracas lo hacen. Toman objetos brillantes y los llevan a su nido. ¡Se acabó! ¡Váyanse de mi casa los dos! Sus métodos no funcionan. Voy a llamar a la bruja que todo lo ve. Si no fuera tan altanera, la habría llamado antes. Ella encontrará mi llave. No, si la llama, tendrá que compartir sus alimentos con ella. Escuche, sé que el detective Fo parece un poco extraño, pero se lo garantizo. Él encontrará su llave. No hay nada que no pueda encontrar con el enorme poder de su bola mágica. ¡Oh! ¡Ranas verrugosas y murciélagos! ¡Una bola mágica! ¡Dámela! Espere, pero esta es una bola nocturna. Solo funciona después de la puesta de sol. Así que usted siga haciendo sus cosas y descanse. Ya verá cómo mañana cuando se despierte, el detective Fo habrá encontrado a su querida llave. Nada mejor que la salsa de horror para acompañar la deliciosa cena que me espera. ¡Shh! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ay, no me la quites! ¡Oh, te la regresaré! Veamos. Ocho patas de araña, medio litro de babas de dragón, tres pelos de gato... Fo, atento. Cuando la hurraca tome la placa, síguela volando. Ella nos llevará hasta la llave. Si tú lo dices, pero creo que has leído muchos cuentos de hadas. Nada como un cuento de hadas para mantenerse en forma. ¡Horrible pajarraco! ¡Suéltala! ¡Ah! ¡Es mía! ¡Devuélveme mi placa! ¡Ajá! ¡Caso resuelto! ¡Ahora empiezo la verdadera aventura! ¡No hagas ruido, Fo! ¡No! ¡Ah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Qué! ¡Aah! ¡Bruja Mala! ¡Aléjate! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Corre! 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 ¡No puedo! ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Qué horrorífico! ¿Con qué intentaron engañarme? ¡Eso está mal! ¡Muy, muy mal! ¿Quién lo diría? En vez de dos niños, voy a comerme tres. Y con un poco de suerte, un elfo bien rellenito de postre. Cuando te diga, mete tu placa entre el cable y la polea. Ustedes prepárense. Cuando la jaula se detenga, le empujaremos los tres a la vez. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Qué deliciosa cena! ¡Ahora, Po! ¿Qué pasa? ¿Eres un detective loco? ¿Qué estás haciendo? Escuche, gracias a esta bola mágica encontramos su llave. ¿Quiere tenerla? Sí, dámela. Tú ya no la necesitarás. Muy bien, pues ahí la tienen. ¡Muévanse! La bola se está quemando. ¡Quiero la bola de cristal! ¡Es guía! Hansel, Gretel, el tesoro de la hurraca es para ustedes. Con él podrán empezar una nueva vida. ¡Gracias por todo, detective! Yo me quedo con la llave. La voy a necesitar. Y para Tifo, algo muy especial. La medalla de honor al detective más original de todos los tiempos. ¡Una llave de oro! ¡Ay, Sandra! ¡Es un regalo maravilloso! ¡Es un regalo maravilloso! ¡Es un regalo maravilloso!